Hola soy Soledad Cecilia Pech, es un gusto saludarles, hoy hablaremos de los fundamentos de calor en los evaporadores. Sin más, comencemos. El flujo de calor es el paso de energía térmica desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Esto sucede cuando un cuerpo, sólido o un fluido, está a una temperatura diferente de la de su entorno, lo cual genera la transferencia de energía térmica, también conocida como transferencia de calor. Recuerda cuando existe una diferencia de temperatura entre dos objetos cercanos uno del otro, la transferencia de calor no puede ser detenida, sólo puede hacerse más lenta. La transferencia de energía térmica o calor entre dos cuerpos diferentes por conducción requiere del contacto con las moléculas de ambas materias. Ahí, las partículas del cuerpo caliente o fluido se mueven más rápidamente por tener más energía chocan con las partículas del segundo cuerpo que se encuentra en la zona de contacto, aumentando su movimiento y, por lo tanto, su energía. El movimiento de estas partículas se transmite rápidamente a las restantes de cuerpo, aumentando la energía contenida en el segundo cuerpo. Cuando tenemos un fluido caliente, sus partículas se mueven más rápido, se separan más unos de otros y el fluido se hace menos denso y sube cuando enfriamos, se hace más denso y baja. De esta forma se crean unas corrientes verticales, las cuales son denominadas corrientes de convección. Estas corrientes tienden a distribuir el calor por toda la masa del fluido. La conductividad térmica de los evaporadores está determinada por la ley de Fourier que determina la tasa de transferencia de calor por conducción en una dirección dada es proporcional al área normal de la dirección del flujo de calor y el cambio de temperatura. La propiedad de transporte proporciona una indicación de la velocidad a la que se transfiere energía mediante el proceso de difusión y depende de la estructura física de la materia, atómica y molecular, que se relaciona con el estado de agregación de la materia. La relación del calor difundido por unidad de tiempo es igual a menos la constante de proporcionalidad o conductividad térmica por el área de la superficie isotérmica por el gradiente de temperatura variando en la dirección indicada de X. La conducción es el modo de transferencia térmica en el que el calor se mueve o viaja desde una capa de temperatura elevada a otra capa de inferior temperatura debido al contacto directo de las moléculas del material. La relación que existe entre la velocidad de transferencia térmica por la conducción y la distribución de temperatura en el sistema depende de las características geométricas y las propiedades de los materiales que lo constituyen obedeciendo a la ley de Fourier. Los evaporadores son equipos donde la única operación que implica la transferencia de materia está regida por la transmisión de calor que simultáneamente produce esto debido a que la pared de calefacción supone la mayor parte de los costos de construcción, de ahí la relevancia de conocer la ley de Fourier para determinar su conductividad térmica. Su principal función es eliminar el vapor formado por ebullición de una solución líquida de la que se obtiene una solución más concentrada. Generalmente consiste en la eliminación de agua de una solución acuosa. La tasa de transferencia de calor en evaporación es q igual a u por a por delta t más la perdida, donde delta t es la diferencia de temperatura entre el vapor de agua que condensa y el líquido a ebullición. La resistencia global a la transferencia de calor entre el vapor de agua y el líquido en ebullición son la suma de cinco resistencias individuales, la resistencia de la película de vapor, las dos resistencias de las costras, interior y exterior de los tubos, la resistencia de la pared del tubo y la resistencia del líquido en ebullición. La ecuación de velocidad de transmisión de calor a través de la pared de un tubo se puede expresar por la siguiente ecuación, donde t subíndice w menos t subíndice wc es la diferencia de temperatura a través de la pared del tubo. Km es igual a la conductividad térmica de la pared y dq entre dales la densidad de flujo local de calor. Para cada uno de los mecanismos de transmisión de calor analizados, por analogía eléctrica con la ley de Ohm, podemos definir una resistencia térmica como se muestra en el cuadro gris. La resistencia total del sistema a la transferencia de calor será la suma de las resistencias individuales donde RT es igual a R1 más R2 más R3. Se define el coeficiente total de transferencia del sistema a la inversa de la resistencia total, donde podemos despejar la diferencia de temperaturas, así como la ecuación de coeficiente individual para el lado interno y obtenemos la siguiente ecuación. El coeficiente global es el inverso de la resistencia total, donde se calcula la superficie de un evaporador. Los componentes básicos de los intercambiadores se pueden identificar como un tubo por donde un flujo de fluido está pasando, mientras que otro fluido circula alrededor de dicho tubo. Un intercambiador de calor es un dispositivo que permite la transferencia de calor de un fluido caliente a otro fluido frío, cuya función primordial es llevar al punto de ebullición a un fluido para condensarlo. Si en la entalpía se libera calor decimos que es una reacción exotérmica, es decir, negativa, debido al aumento de la temperatura o a la substancia que se está evaporando. O bien, si en la entalpía se absorbe calor del medio se dice que es una reacción endotérmica o positiva, porque se absorbe energía debido a la baja de la temperatura del sistema. El cambio de entalpía se denomina delta H. Delta H es positiva la reacción es endotérmica, absorbe calor. Delta H es negativa la reacción es exotérmica, produce calor. En un evaporador, es necesario determinar la energía requerida por una cantidad de sustancia para el cambio de fase, en este caso, de líquido a vapor conocido como calor latente de condensación. En un evaporador, un balance de energía es necesario para identificar el calor cedido por la concentración del calor, éste debe ser proporcional al calor sensible por el líquido de la alimentación influenciado por el calor latente del vapor. A continuación, se presenta un esquema de funcionamiento de un evaporador, donde se define lo siguiente. La es igual al líquido de alimentación en kilogramos por segundo. Va es igual a masa de vapor en kilogramos por segundo. Ls es igual al líquido de salida en kilogramos por segundo. Versus es igual a la masa de solventes vaporizado. Como es necesaria la utilización de los calores específicos de este evaporador se toman en cuenta las siguientes variables. Lambda E es igual al calor latente de condensación. Lambda V es igual al calor latente de vaporización. CP es igual al calor específico del líquido de alimentación. XSA es igual a la fracción de sólidos en la línea de alimentación. XSS es igual a la fracción de sólidos en la línea del producto. El balance global de la materia se realizará de la siguiente manera. Masa de solventes más el líquido de salida es igual a la alimentación. El balance de materia en el líquido. Líquido de salida, uno menos la fracción de sólidos en la línea de productos, más la masa del salventes igual a la alimentación, uno menos la fracción de sólidos en la línea de la alimentación. En un evaporador el calor latente de condensación del vapor de agua es transmitido a través de una superficie de calefacción para vaporizar agua en una disolución a ebullición, por lo que es necesario aplicar dos balances de entalpia. Uno para el vapor de agua y otro para el lado de la disolución del vapor. El calor más sustancial es el de vaporización del agua, donde se toma la temperatura de ebullición del agua a la misma presión. La suma del calor sensible y el calor de dilución se pueden determinar exactamente por diferencias de la suma de calor sensible y el calor de dilución. Se puede determinar exactamente por diferencias de entalpías cuando se cuenta con datos de entalpia de concentración. La entalpia representa una magnitud termodinámica simbolizada por la letra H, cuya variación expresa una medida de la cantidad de energía absorbida o cedida por un sistema, es decir, la cantidad de energía que un sistema puede intercambiar en su entorno. Para determinar la entalpia se usa la siguiente ecuación. Balance para el lado del vapor, donde QS es igual a la velocidad de transferencia de calor a través de la superficie. HS es igual a la entalpia específica del vapor de agua. HC es igual a la entalpia específica del condensado. Gamma S es igual al calor latente de condensación del vapor de agua. MS es igual a la velocidad de flujo del vapor de agua. El balance de la entalpia para el lado de la disolución, o líquido, es. ¿Dónde? Q es igual a la velocidad de transmisión de calor desde la superficie hacia el líquido. HV es igual a la entalpia específica del vapor. HF es igual a la entalpia específica de la disolución concentrada. El calor transmitido desde el vapor de agua hacia los tubos es igual al transmitido desde los tubos hacia la disolución, por tanto QS igual a Q igualando la ecuación de vapor y la de la disolución quedaría de la siguiente manera. Q igual a MSY emoticono caratriste MFM, HVMFHF más MH. Coeficiente de transmisión de calor. Existe una ecuación que te permitirá determinar la cantidad de calor que es transmitida en un evaporador. Q es igual a U por A por la delta de temperatura. La densidad de flujo de calor y la capacidad del evaporador se modificaba cuando varían. La caída de temperatura y el coeficiente global de transferencia de calor. La caída de temperatura está fijada por las propiedades del vapor condensado y el líquido hirviente, y excepto por lo que respecta a la carga hidrostática, no depende de las características constructivas del evaporador. Es importante no perder de vista que la resistencia global a la transmisión de calor entre el vapor condensante y el líquido en ebullición es la suma de cinco resistencias individuales. La resistencia de película del vapor condensante. La resistencia de las dos costras interior o exterior. La resistencia de la pared del tubo. La resistencia del líquido hirviente. El coeficiente global es el inverso de la resistencia global. Relacionado con el coeficiente de transferencia de calor Q es igual a U por A por la delta de temperature. Por lo tanto el coeficiente global de transmisión de calor en el área interior del elemento de calefacción se representa de forma matemática. A1 es igual al área interior. Ae es igual al área exterior. Hc y Hc son los coeficientes de las costras inferiores y exterior. K es igual al coeficiente de transmisión de calor por convección. Ja y E son los coeficientes de transmisión de calor por convección. Coeficiente de película interior y exterior. El coeficiente de película del vapor condensado. E. Este coeficiente tiene un valor elevado aún en el caso de condensación en película. Y el coeficiente de las costras. Si. Se. Tiene coeficientes altos y difíciles de cuantificar. Por ello la resistencia debida a los. Mismo no se tiene en cuenta a la hora de hacer los cálculos. En cuanto al valor de. K. La pared metálica. Tiene generalmente un coeficiente de transmisión de calor por conducción elevado y por lo tanto la resistencia térmica de la pared salvo el caso de espesores muy grandes es despreciable. En cuanto a la película del líquido hirviente. Ja y. Este coeficiente es el de mayor influencia y depende de la velocidad de los líquidos sobre la superficie de calefacción y la viscosidad del líquido hirviente y la impureza de la superficie de calefacción. Recuerda que por cualquier duda o comentario puedes escribirme a soledad pecharroba nube unad mexico mx muchas gracias te invito a ver la siguiente vídeo cápsula